Este martes 1 de septiembre, como lo marca la ley, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó el tercer informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Jesús Zambrano Grijalva. Ante senadores y diputados convocados al primer periodo de sesiones del primer año de trabajo, el titular de la SEGOF señaló que a partir de un consenso entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y las principales fuerzas políticas, se construye una agenda común y reiteró la disposición del gobierno federal de trabajar en conjunto con el Poder Legislativo. Para lograr este objetivo y cumpliendo la instrucción del presidente, reitero la disposición del gobierno de la República para trabajar de manera conjunta con la 63 legislatura. En la etapa que comienza, debemos mantener y profundizar los lazos de diálogo y colaboración que se han entablado y que han sido y serán factor clave para el avance del país. Además, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto decidió no enviar ninguna iniciativa de trato preferente con la finalidad de que la nueva legislatura tenga el tiempo suficiente para organizarse. Los titulares de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal estaremos atentos al proceso de revisión y a los acuerdos que de él deriven. Asimismo, hago del conocimiento de esta soberanía que el presidente de la República ha determinado no hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución para enviar una iniciativa de trámite preferente. Ello, para que la legislatura que comienza defina, conforme a sus propios tiempos, la agenda de trabajo que habrá de seguir. Una agenda que sin duda es compartida y cuya implementación requerirá la participación corresponsable entre poderes. Tras la entrega, se reanudó la sesión del Congreso General para instalar el periodo del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura e iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El primero en tomar la tribuna fue el diputado independiente Manuel Jesús Cloutier, quien señaló que se requiere reformar integralmente las finanzas públicas y una reingeniería del gasto público, planteó austeridad, transparencia, rendición de cuentas y eficacia en el uso de los recursos. Por lo que es urgente una reforma integral de las finanzas públicas que incluya una reingeniería del gasto para alinearlo a las prioridades de la nación. El segundo fue el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social. Subrayó que se debe velar por los más desprotegidos, pidió que el servicio público se honre por su autoridad moral y compromiso con honestidad y resultados tangibles. Será nuestra responsabilidad alcanzar los consensos necesarios para adecuarnos a esta realidad. ¿Guste o no? Pues existe la obligación de construir, de repensar, de reinventar nuestro régimen político. Finalmente, ese es el mandato de los ciudadanos mexicanos, un sistema pluripartidista en donde también caben las candidaturas independientes. Posteriormente, Alfredo Valles Mendoza, diputado de Nueva Alianza, señaló que fiel a su origen, el partido mantendrá apoyo a la educación. Destacó que la sociedad anhela profundamente opciones políticas diferentes que representan sus intereses y demandas. Por ello, aseguró que su bancada tendrá una posición analítica, imparcial, profesional y cercana a la gente. Nuestro compromiso será en todo momento velar por el interés de las y los mexicanos. Cada decisión que tomemos en esta legislatura responderá a ese mandato. Cada decisión será para bien de nuestra nación. Al tomar el uso de la palabra, el diputado José Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que su bancada será una oposición constructiva. Para nosotros, para Movimiento Ciudadano, el Congreso es el espacio donde la voz de los ciudadanos dignifica la vida pública. La diputada Rocío Nale, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, anunció la entrega de la primera iniciativa por parte de su partido para expedir la Ley de Austeridad Gubernamental, la cual dijo debe ser contemplada, analizada y, en su caso, aplicada a la brevedad. Que como primer acto le entrego a usted, señor presidente de la mesa directiva, la primera iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, referente a la Ley de Austeridad Gubernamental. Carlos Alberto Puentes Salas, diputado del Partido Verde Ecologista de México, inició su discurso asegurando que este gobierno se ha logrado mover a México. Destacó que los resultados de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, aprobadas por el Congreso, son tangibles. Dijo que como muestra se encuentra la reducción de tarifas telefónicas. Agregó que en próximas fechas su bancada presentará una iniciativa de protección a los animales. México está en movimiento, pese a la desaceleración económica mundial y a los bajos precios del petróleo. Pues a diferencia de muchas otras economías emergentes, la nuestra sigue observando una tasa positiva de crecimiento. Se ha logrado la creación de más de un millón cuatrocientos mil empleos formales, junto a la disminución de la tasa de desempleo abierto, por cierto, la más baja desde el 2008. Francisco Martínez Neri, de la Revolución Democrática, aseguró que su partido será una oposición crítica y constructora de acuerdos. Seremos una oposición crítica y constructora de alternativas. No caeremos en provocaciones ni en violencia, pero sostenemos que el país no merece seguir en el mismo rumbo y asumimos que el objetivo político para el conjunto de las izquierdas es modificar el actual modelo de desarrollo. Marco Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, dijo que se requiere un ajuste en la distribución de ingresos y egresos, por lo que planteó ingresos y presupuesto base cero. También pidió la creación de debates para buscar solución a los diversos temas que se presenten en la legislatura. La última en tomar la palabra fue la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yul Marrocha, quien se pronunció porque el Poder Legislativo garantice que ciudadanos estén bien representados. También destacó los avances en el país tras la implementación de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. Agregó que esta legislatura es heredera de las reformas más trascendentales desde 1917. Por las reformas es la primera vez que disminuyen las tarifas en luz eléctrica y en los servicios telefónicos. También por primera vez en muchos años ya no hay incrementos en la gasolina, diésel y gas, lo cual ha llevado a la inflación a su nivel más bajo desde 1967. Para este miércoles 2 de septiembre se espera que el presidente Enrique Peña Nieto emita su mensaje con respecto al tercer informe de gobierno alrededor del mediodía. Y para conocer más de este y su contenido puede visitar la página www.presidencia.gov.mx. Con información de la redacción Sistema de Noticias.